Ahora sí voy a andar bien saludable, miren aquí traigo la lista. Últimamente no me he sentido bien y sí me da miedo que me vaya a enfermar. Quiero estar muchos años para mis hijas. Me da miedo que me vaya a pasar algo y que mis hijas se vayan a quedar con alguien que no me las trate bien. A mí me cuesta mucho comer saludable, la verdad no estoy acostumbrada. Una amiga me dijo un día, nuestros papás no nos heredan las enfermedades, nos heredan los malos hábitos. Estoy incluyendo la comida y yo quiero dejarles buenos hábitos a mis hijas. La comida, el ejercicio, que por cierto soy muy mala, pero el querer es poder, dicen no, así que yo quiero. Voy a hacer unos estudios de saliva, de la vitamina D, del colesterol. Tengo que ya dejes así que me tengo que cuidar. El esposo de mi amiga es entrenador y nutriólogo, así que él ya me mandó mi lista de lo que tengo que comer todos los días. Y todo esto no es fácil, pero vale la pena. Te sientes con más energía. En la mañana me puse a hacer ejercicio con él y la verdad que me siento con mucha energía. Así que ustedes también deberían de ponerse a comer saludable. Ahorita les voy a, pueden tomar una captura de pantalla, mi hija. Y lo que voy a hacer es que todas las noches voy a adelantar lo que me voy a comer al otro día. Y así siento que va a ser mucho más fácil. Ay, no había visto una hasta con tanta agua. Y estas están bien secas. ¿Cuáles estarán mejor? Ay, no sé. Ay, no, mejor estas no. Aquí por donde yo vivo hay mucho americano. Creo que no les compran los nopales porque estos ya se ven bien viejitos. Ay, no, mejor compro un nopal. Y miren, estos me voy a llevar unos cuantos. Me voy a llevar unos chiquitos poblanos para hacer un espagueti verde. Tiene tiempo que no hago unas rajitas poblanas con pollito y crema. Ahí me lo voy a llevar. Voy a llevar unos poquitos porque en mi casa la única que come chile soy yo. Para una salsita nada más. Estos me encantan con limoniza. Si van al mandado se llevan este video de para que compren todos mis espinacas. O sea, se van mejor estos empaquetados o los otros. Ay, no, ya agarré los dos. Me falta el aguacate, los pepinos, la jícama, la cebolla. Vamos a agarrar un melón verde. ¿Qué tal se le hacen los precios aquí? Miren, vamos a llevarnos una granola también. Dos por tres dólares está muy bien, miren. Acuérdense de escogerlos así. Solo le aprietan aquí y si se sume es que ya está, ya está. Miren, este está bien verde. Dos, ven. Jitomate no me llevo porque como saben tenemos una huertita que mi esposo hizo y tiene un montón. Me dice mi esposo, te estás ahorrando un montón de dinero porque el jitomate está bien caro. Digo, ¿tú qué sabes si ni vas a la tienda? La papaya no debe faltar eso. No me digan que ya no lo acabamos. Pero no nos hizo daño. O bueno, todos estamos bien. Miren, esto ya es todo el mandado que llevo. Todavía me falta más. Aquí está. Esta se ve tan deliciosa y esto también. Miren, la fresa está bien cara. Está bien cara, pero la necesitamos. Yo siempre siento que nos ponen muy llenas las cajitas, pero está bien. ¿Y tú no querés esto? Sí, mi amor. ¿Ayudas en la casa? No me acuerdo. Ok, pues, ya vemos esto. Miren esta cajita. Tres, cuatro dólares. Esta cajitita. Y esta cajitita de Blueberries, cuatro dólares. No me quejo por los pesos. Bueno, sí, pero porque estaban a 1.50 la libra de uvas. Estaba a 1.99 esto. Estas estaban a 3 dólares y ya están a 5.49. Vamos a llevarles estas kiwis. Ya se llenó mi carrito porque qué bonito. Miren, pura fruta y verdura. Miren, queremos cherry. ¿Cherry? Ok. No, no se la coman. Me van a regañar. Mi mamá me espantaba cuando estaba chiquita y me comía las uvas en el súper. Me decía, te va a llevar la policía. Y así que yo, se me quitó la maña cuando estaba chiquita. Unas cosas compensan otras. Miren, el mango no está tan caro. Cuesta 69 centavos cada uno. Miren, yo lo que hago es que agarro un montón de bolsas. Y es las que yo usan. Les digo que todavía me falta aprender sobre la cocina. Tengo como cuantos años. Como, mi mamá me enseñó a hacer de comer de chiquita. Pero sigo aprendiendo y ustedes siempre me enseñan algo. Miren, yo separo mi lista. Esta primera es de frutas y verduras. Esta es de carnes. Esta es de jabón. Y aquí, pues, como el atún y todo eso. No sé cómo se dice. Ah, esa parte de aquí. No sé cuál es el queso cottage. Respóndale, mi hijita, pero no lo encuentro. No está. Pan, ¿sí tenemos? Sí, pues, no sé si quieres más porque tenemos como half the bolsas. Ok, pues, vamos a ver este. Este. Miren, mi Sherlyn me está ayudando, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, mi chucurudo. No estamos, mami. Yo también, mi amor. Mucho. Mami, no hay popcorn. ¿No hay popcorn? No. ¿En la casa? Sí. Ah, pues, agárralo. Vamos a llevar este tocino de pavo cocido. Órale, pues. Miren, esta niña no me suelta. Quiere estar pegada porque tiene frío, no trae suete. Andamos, ven, yo la foto a vez temprano. Mami. Ok, then don't count. ¿Qué hacen? Ay, Dios. El arroz, pero estos son mis jugoles favoritos. Mira, ¿vamos a ver este?